Acuario, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión vamos a ver qué energía vienes cargando para esta segunda semana de junio 2024. Para el amor, trabajo, dinero, todo lo que muestran sus días y maestros ascendidos. Estén muy atentos a tu intuición para solamente tomar lo que conecta con tu vida actual y lo que no, se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome. Y les recuerdo también que estamos haciendo sorteo de lectura de tarot completamente gratuita conmigo y participar es muy sencillo. Solo deben responder una pregunta que les hago durante el video, casi siempre a finales, y ya así de sencillo estarán participando. Les dejo toda la información en la descripción de este video para que la puedan leer con calma. Pasamos ahora sí con tu lectura, Acuario, que vienes cargando aquí y ahora. Me muestran mucho el mes de mayo, no sé si es de este año o de hace otros años. Tienen mucho de un 7 a un 21. Están mostrando a Tauro, un Virgo y un Géminis, muy presentes. No sé qué conexión traerás ahorita. Vamos a ver. Acuario, aquí y ahora, ¿cómo está aspectada su energía? Amor, luz, armonía y equilibrio perfectos. Acuario, vamos a ver. Mucho trabajo, mucha iniciativa, inspiración. Hay un deseo de un viaje. Se está planeando algo. Todavía se está cocinando. Aún no hay algo ya sólido. Aunque tú deseas ya manifestarlo y trabajar por esto pronto. Veo que el basto está en tus manos. Quieres tener el control. Y toda la semana, ahorita te lo muestro, pero todas estas cartas te muestran con algo en tu mano derecha. Ahorita te explico todo esto porque está muy conectado. Acuario, aquí y ahora, que les muestran las relaciones en el amor. Vamos a ver. Pues mira, para ir rápido, porque el amor ahorita es muy claro, te están pidiendo que seas más empática, empático. Hay una energía espiritual que quiere contagiarte, que quiere mostrarte un camino que vamos a decir que es correcto para ti o para tu pareja. Hay que esforzarse. Hay una personita con quien, bueno, con quien traes conexión. Ya sea alguien que esté interesado en ti, pero principalmente alguien con quien tú ya vienes con un camino recorrido. Esto muestran que la otra personita se está esforzando. Sin embargo, en esta parte es como si también tu visión o tu enfoque estuviera en otra parte. O incluso alguno de ustedes, Acuario, esta no fuera su prioridad ahorita. O incluso ya ni les interesara. Es un poquito triste esto, ¿no? Claro, si es que te resuena. Pero aquí sí tiene la etiqueta de que hay algo que se puede trabajar en equipo. O que tiene que hacerse pronto. Tiene mucho la característica de esfuerzo. Un esfuerzo ahora, ¿eh? Hay algo que se puede estar trabajando justo en este equipo, en esta relación. Y aquí muestran que va a estar avanzando positivamente. Si tú cargas una pregunta con respecto a tu pareja. Si se va a dar o no. Aquí te están diciendo que es un sí. Pero hay que hacer algo al respecto antes, como te decía. Y no soltar la toalla. Aquí también están diciendo que hay que hacer méritos. No sé a quién le vaya esto, pero hay que hacer acto de presencia, Acuario. Ya sea que tú lo vas a hacer por la otra persona o la otra persona está intentando llamar tu atención. Mucho, ¿eh? Bastante. Muestran que con quien puedes reconexiones es un Tauro, como te decía, o un Fuego. Principalmente un Fuego. ¿Qué sería en esta parte? Un Aries, un Sagitario o un Leo. Están muy presentes estos signos. Pero bueno, ya hablamos un poquito de las relaciones, del amor. Ya vimos que hay una respuesta positiva. Tenemos un sí. Pero también es necesario ver hacia adelante. Ver con esta actitud empática y humanista. Ser amables. Así tal cual te lo dicen. Y bueno, vamos a pasar con los mensajes de la vida cotidiana. La primera fila. Comenzamos tu energía con mucho trabajo, mucha inspiración. Te veo insistiendo en algo. Vuelve a aparecer también una personita de tu pasado. Principalmente alguien que, te lo repito, es alguien de signo de Fuego. O si no es ese signo, es una persona intensa, activa, es morena o tiene el cabello rojo. O algo en su energía a ti te da como esa vibra roja, como de Fuego, como intenso. Una persona intensa y apasionada. Está apareciendo en tu energía. También es tu propia vibración que en este momento puede que esté cayendo en la desesperación. O bueno, sé que la desesperación suena un poquito fea, ¿no? Pero vamos a decir más bien que tu energía está buscando ahorita acción. Está buscando algo que cambie la rutina. También ves porque tú ahorita necesitas despejarte. Te veo mucho tiempo ahorita viendo hacia algo que es algo que tú vienes trabajando. Que vienes resolviendo ya desde hace un tiempo. Y necesitas despejarte, es muy claro. Puede que el hecho de que aparezca esta persona, podemos verlo como un ángel. Si es que si lo quieres ver, enviado por Dios, por el universo, para alejarte por ahora de esta responsabilidad. Es un mensajito un poco curioso. Necesitas despejarte. Es muy importante esto. Y bueno, llega con mucha intensidad en tu lectura. No es algo negativo porque tampoco es que te aleje de tu trabajo una semana. Si no es cuestión de minutos o un par de horas. O máximo un par de días, ¿no? Y este, tan pronto ya se va esta persona o ya lo resuelves, tú vuelves a tus cosas. Lo más importante aquí. Tú traes mucha decisión, ¿eh? Te veo con la pluma, con los papeles, en tu mano derecha como te decía, o en tu mano dominante. Hay algo que tú ya quieres poseer. Tú ya quieres tener. Y esto es algo que ya tú llevas un buen rato haciéndolo. Llevas ya mucho tiempo en esto manifestando, decretando. Y tu crecimiento ya es notorio. Quizá no es el crecimiento que tú quisieras tener todavía, pero pues te felicitas a ti mismo y a ti mismo, ¿no? La siguiente carta, principalmente de un 12 o un 14, es cuando aparece la energía de querer movernos. Querer conquistar el mundo. Querer justamente visitar otra ciudad. Ir a otro lugar. Algo que nosotros queremos hacer. Tiene la etiqueta de ida y regreso. Aquí estamos dejando un basto. Nos llevamos uno, pero con la promesa de que volveremos por el otro, ¿no? Es algo que también busca abrir puertas y busca crear una estabilidad para ti. Y te repito, es algo que ahorita tú estás pensando, estás visualizando, estás mentalizándote a futuro. Pero todavía no se solidifica, todavía no aterriza. Traes mucha conexión con... Aquí están mostrando un signo de aire en este momento. Y es cuando puede que estemos soñando muy alto. Tenemos ahorita muchas cosas en la cabeza. Y también están mostrando una nube y la oscuridad, la luna. Son mensajes que ahorita parecen aislados, que no tienen mucho que ver quizá. Pero más tarde los explico, ¿no? Después de este momento donde estamos planificando, queremos conquistar el mundo. Queremos activarnos. Queremos hacer cosas. Nos queremos sentir útiles. Eso es lo importante, Acuario. Con eso nos quedamos porque muchos lo pueden vivir diferente. Quizá tienen los recursos para viajar, para moverse. Visitar un país, visitar una ciudad. Salir de vacaciones. O esa salida es más bien por un familiar. Vamos a ver cómo está. Vamos a saludar. Vamos a visitar. Es algo que, bueno, te va a ayudar a despejarte, como te decía. Después de esta energía, tenemos un momento donde tenemos que ver otros puntos de vista. Y es cuando conecta más con la pareja que te decía. Hay un tema que ha sido descuidado de tu parte. Hay que ver otros puntos de vista. Hay que ver otros ángulos, otras perspectivas. Esto todavía a mí no se me especifica muy bien en qué sería. Más, bueno, aterriza más a la cuestión laboral. Pero tú tienes que reflexionar algo muy importante, Acuario. Y tiene que ver también con el altruismo. Ya sea un altruismo que está despierto y donde queremos atender a los demás. Queremos ayudarle a todos. Queremos ser un soporte, un salvavidas. Pero nos descuidamos o justo lo contrario. Estamos siendo muy individualistas, muy egoístas, por así decirlo. Y estamos descuidando al prójimo. Estamos descuidando a nuestra pareja, por ejemplo. A la familia, a tus hijos, por ejemplo. Lo que tú quieras, ¿no? Con quien tú traigas conexión. Esto pues ya va a ser muy personal que tú lo medites. Pero si te están diciendo muy claramente. De un 14 a un 16 de junio, principalmente. Procura considerar otros puntos de vista. Esto te va a prender una idea. Es como si tuvieras un chispazo. La idea perfecta. También aquí te están diciendo que puede que te estés ahogando en un vaso de agua. Pues porque quizá estás haciendo más grande algo que no lo merece. Que no lo amerita. Aquí es cuando aparece la energía que te decía de las nubes y de la luna. Hay algo en donde no estamos aterrizando todavía. Tenemos ahorita muchos sueños. Muchas imágenes. Y no lo llevamos a la práctica, ¿no? No aterrizamos en una sola idea. En algo concreto. Procura enfocarte en una sola cosa, Acuario. Ya lo repetí. También es algo que creo que conecta con tus lecturas pasadas. Me llegó ahorita como un flashback de eso, ¿no? Pero ya es el único momento en donde yo sí te diría que tengas principal atención. Los días un poquito más bajos de tu energía son del 10 al 12 y del 14 al 16. Un 13 y un 14 todavía los veo muy bien aspectados. Principalmente porque estamos planeando, visualizando. Después llega el momento donde tenemos que ver otros puntos de vista. Escuchar. Aquí también te están diciendo, si alguien se comunica contigo en estos días, diciéndote algo que para esa persona es personal, íntimo y también como muy importante, con una característica de urgente, no lo minimices. No lo dejes para después. No lo discrimines. Procura escuchar. Porque la otra persona sí está cargando algo pesado. Principalmente si tiene que ver con el tema de la salud mental. Créeme que sí hay algo pesadito. Y tú podrías apoyar. Si es que también está en tus manos, pues porque nadie está obligado al final del día, ¿no? Sería bonito que tú pudieras apoyar en tus posibilidades, pero pues no hay una obligación, claro, ¿no? Esos son los únicos días que como te decía, como te repito, son un poquito difíciles más siendo como pruebas. Días un poquito, hoy, como un poquito incómodos. Creo que esa es la palabra. Porque ya después tu energía mejora muchísimo, Acuario. Tenemos aquí un vehículo. Estamos pasando a la acción. Justamente con este mundo, con este algo que todavía no se consolidaba. Que todavía no mostraba señas de algo ya específico. Este viaje que tú quieres hacer, esta idea o este emprendimiento, va a tener una excelente respuesta. Del 15 en adelante. De un 15, 16, ya ten por seguro que van a comenzar a llegar las oportunidades, los recursos. Te repito, aquí tú tienes el bastón. Es como si tuvieras la varita mágica en tu mano dominante. Y estuvieras dictando cómo quieres que se den las cosas. Eres el director de orquesta para toda esta sinfonía. Es algo muy bonito. Tú vas a estar liderando. Vas a estar llevando el volante. El volante estará bajo tu control, ¿no? Tú estarás direccionándolo. Tal cual es la carta del carro. Excelente las cartas con las que cierras del 15 hasta el 19 de junio. Es muy bonito esto, la verdad. Te repito, habla de avance. Habla de honestidad. Si tú te preguntas si una persona te está diciendo toda la verdad, te están diciendo aquí las cartas, sí. Aquí la otra persona se está vulnerando. Se está abriendo contigo. También es muy posible que recibas la invitación o la declaración de amor de una personita, principalmente de un signo de agua, un cáncer, un escorpio, un piscis. Aquí hay dos personas, Acuario. Acuario, esta solicitud, esta invitación va a ser como un camino diferente. Es bien bonito ver cómo tu lectura abre con este caballero que ve hacia el pasado, que yo veo que es tu energía. También te decía que podía ser de otra personita que podía rompir en tu vida, pero pues en este momento yo lo veo más como tú. Y después tenemos este caballero de copas que está viendo hacia el futuro. ¿Te das cuenta? Es como una cuerda que jala para acá, jala para allá y no sabemos cómo direccionarlo. ¿Y en medio quién está? El colgado. La personita que todavía no busca, no encuentra más bien la respuesta correcta, que todavía no encuentra el equilibrio. No sabe si se va con A o se va con B. Puedes hacer un, aquí dicen simbiosis, hacer un buen trabajo y una buena administración y podrías encargarte de ambos. Si tiene la característica de amor y hay dos personitas que están interesadas en ti en este momento, bueno, quizá no es tan buena idea estar con los dos al mismo tiempo, ya sabrás tú. Pero si es en el trabajo, te están diciendo, puedes equilibrarlo y hacer ambas cosas por ahora. Tu báculo va a estar abriendo paso, como te decía. Va a estar tomando al toro por los cuernos ya del 15 en adelante. ¿Ok? En todas sus acepciones de esta frase tan curiosa. Y debería ser algo positivo para ti. Hay adquisiciones también importantes. Te veo con, aquí dicen, con recursos. No, es otra cosa. Te veo con, es como cuando estamos vendiendo cosas y tenemos ahorita como producción. Tenemos, ay, no recuerdo la palabra. Pero tienes algo ahorita que es positivo, mucho con la característica de trabajo. Como si compraras algo y lo revendes, como te decía. No tienes ahorita producto. Tienes stock, por así decirlo. No es que no recuerdo ahorita la palabra. Pero bueno, excelente tu energía con cómo finalizas acuario. Y de todo corazón, este, te deseo la mejor de las energías para que esto se dé de esta manera. También muy alineado con este viaje o este proyecto que tú ahorita vienes cargando en donde estás tú manifestando y decretando que se dé para tu mayor bien. Que tenga que ver con un viaje, con el mundo, visitar a otra persona, un cambio incluso de 180 grados. Tú ahorita quieres sentirte útil, quieres pasar a la acción. Y también en la cuestión de la pareja, como te decía, pues sí. Procura ir sanando estas asperezas que vienes cargando. La respuesta es afirmativa, siempre y cuando ambas partes lo deseen. Acuario, en la cuestión amorosa, sentimental y mental y psicológica, principalmente con este oráculo. Y ya vamos cerrando su lectura. Hay algo que también este, este cambio, este proyecto o esta idea que tú ahorita estás sopesando, estás visualizando, también tiene la característica de crecimiento espiritual. Algo que es necesario, algo que va a traer gran aprendizaje. Pero incluso aquí dice un aprendizaje que tú vas a poder compartir para iluminar a otras personas. Así como tú te estás iluminando ahora, vamos a invertirla. ¿Y recuerdas lo que te decía? Esta cuestión del altruismo. Un altruismo en donde tú has olvidado a las otras personas, no los quieres ver, o por el contrario, estás yendo mucho hacia afuera y te toca ver hacia adentro ahora. La carta del crecimiento espiritual te dice, este crecimiento no solamente va a quedar en ti. Vas a poder continuar el linaje, esta herencia a otras personas para una limpieza y una sanación. Excelente esta carta. A mitad de la semana también muestran que procures darte el regalo de ver a una persona a quien no has visto hace un tiempo. Que es una gran amistad para ti, alguien a quien amas y extrañas. También puede que sea que niños pequeños, si es que son sobrinos o nietos, los estén siendo muy pronto, en estos días, principalmente de un 14, un 16, un 17. Y esto va a ser motivo de alegría para ti. La carta de la amistad. También te recomiendan aquí que no castigues ni reprendas a la primera. Justamente por el comportamiento de este niño, de este pequeño o de tu propia pareja. Intenta entender el mismo mensaje que te salió al principio, Acuario. La empatía, la humanidad. Antes de juzgar o antes de hablar, intenta ponerte en los zapatos de esa persona. Y finalizamos con la muy bonita carta de señales. Justamente alineado con nuestro carro que está avanzando. Con el báculo que tenemos en las manos, la varita mágica. Justamente la batuta para dirigir la orquesta que veíamos. Y los carros avanzando. Honestidad. Hay una personita que también va a aparecer como para contarte algo. Si es para contarte y no quiere declararte su amor o algo romántico. Es más bien alguien que se está vulnerando contigo, se está abriendo. Es algo que esta persona siente que hizo mal. Y a ti te ve como una forma de confesarse. Alguien que escucha y da el perdón. Es como si también buscara esta aprobación. Esta persona está dando un paso muy importante en su vida. Así que también procura tú escuchar. Te beneficiaría también a ti y aún nada más a la otra persona para que se desahogue. Sino también tú también podrías, Acuario, poderías obtener una visión diferente. Lo necesitas mucho esta semana. Considerar todos los aspectos posibles. Intenta ver otros ángulos. Para ya finalizar su lectura, Acuario, vamos a ver cuál es su mensaje especial en esta ocasión. Y si ustedes cargan una pregunta específica en el trabajo, amor, dinero, en el tema que tú quieras, vamos a sacarle una cartita especial. Con este oráculo de ángeles y odes y diosas. También esta va a ser la carta participante para el sorteo. Déjame saber en comentarios, Acuario, qué carta te sale con este oráculo. Y de esa manera muy sencilla estarás participando por tu lectura gratuita. Vamos a ver, si les está gustando su lectura, igual les invito a suscribirse y activar la campanita. Me ayudaría muchísimo a mí a llegar a otras personas y a ustedes para no perderse su próxima lectura. Acuario, el mensaje especial para ustedes en esta semana es el ángel de la visión. Y te dice, alguien no está diciéndote toda la verdad. Qué profundo suena esto, ¿no? Qué interesante. Y es algo que no nada más va de la otra personita hacia ti, que te lo está ocultando, sino también viceversa. Aquí muestran que no es algo negativo, Acuario. Si fuera algo como traición, como incluso triángulo amoroso o algo parecido, créeme que lo mostrarían con las cartas. Aquí, de hecho, tiene la característica de que alguien no te esté diciendo todo, algo en donde la otra persona puede que se esté sacrificando por tu bien, o el bien de la relación, o el bien de algo mayor, ¿no? Decirte, no tengo hambre, estoy bien, cuando sí tiene hambre y está sufriendo, o cuando justamente está cargando un gran vacío en su corazón, en su alma o en su espíritu. Yo lo veo más tirándole a eso, pero bueno, vamos a ver qué te dice esta carta. Te leo su mensaje como lo comparte el autor, para que tú misma, tú mismo puedas extraer tus propias conclusiones. Alguien no está diciéndote toda la verdad. El ángel de la visión ha aparecido hoy en tu tirada para ayudarte a ver una situación en particular que ahora mismo está afectando plenamente a tu vida. Sin embargo, hay algo más en esa circunstancia actual que lo que pueden ver tus ojos. La persona o personas involucradas están escondiendo parte de la verdad y no te explican la historia completa. Así pues, no confíes en lo que te muestran o dicen, comienza a prestar más atención a tu intuición. ¿Qué piensas sobre esta situación? Pídele al ángel en la visión que te ayude. Confía en tus sentimientos e instintos naturales en lugar de confiar en lo que te dicen los demás. Todo se revelará gracias a la luz que proporciona el amor. Seguro que el curso de los acontecimientos dará un giro a tu favor. Guau, qué profundo mensaje, ¿no? Nos deja pensando. ¿A ti cómo te resuena, Acuario? Y también tiene mucho que ver con este colgado que veíamos, ¿no? En donde tenemos que hacer caso a esa intuición y recibir estas señales que necesitamos. De todo corazón, Acuario, le deseo la mejor de las energías. Les recuerdo, con esta cartita déjame saber qué ángel te salió en esta ocasión y ya estarás participando en el sorteo. Igual les comento que ya está publicado la lectura de todo el mes de junio, 24 de Acuario. Pueden escucharla con calma, quizá para resolver posibles preguntas que les salieron derivadas de esta lectura, ¿no? Leo con mucho amor, como siempre, en los comentarios. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que van llegando al canal. Y es su primera vez aquí en su Jardín Akashico, su espacio de sanación espiritual. Cuídense mucho y no estamos haciendo muy pronto, Acuario, si el universo así lo quiere. Por una vida feliz y consciente, que así sea, así es dicho estar. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.